El filial, el conjunto cerdo y negro, y Pepe Fernández que le da la oportunidad, Magic Frank, Joseph Frank no ha entrado la canasta, pero sí que ha habido falta personal, tendrá dos tiros libres, no tendrá dos tiros libres, no, 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 el mismo, el pase para Cayo Torres, canasta fácil, canasta de Cayo Torres, primeros dos puntos para el Brasil. El chileño, que recordemos, estuvo en ACB, en el escuchar, que no ha sido la falta personal, y Rafa Huertas, ordenando la jugada, el pase picado, lo ha recuperado David Jelinek, continúa David Jelinek, el pase, el mate de Pera Tomás. Al contraataque, Menorca Básquet, Radenovic, el jugador del CSK de Moscú y del Cajasol, no entra al tiro, el más pequeño de todos, coge el rebote, se va de tres, Joseph Frank, continúa Frank, Pera Tomás, se lo piensa mejor, no va a tirar, sigue Pera Tomás, el bloqueo de Ignorel, Tomás, a punto de perder, Joseph Frank, continúa Frank, el pase para Ignorel, el último pizarra ha sido jugador del Menorca, sacará la peña. Vamos a ver, Dimitri Fliss, saca Pera Tomás otra vez, a medio campo para Joseph Frank, sigue Joseph Frank, quedan tres segundos, el tiro de Frank, Canasta en ilusión, Cervera, la autopista, que le han dejado a Miki Cervera y el Balear que han usado, 26-26, Joseph Frank, Frank, para Fliss, de tres, tripler. Como comentaba antes, se ha jugado en un equipazo como el CSK de Moscú, siendo, bueno, el jugador número 12 del conjunto moscovita. Y Joseph Frank comandando el ataque de la peña, Frank, Frank, increíble. Y Joseph Frank, que vuelve a guiar al de Comercio Ventura, la presentación de Magic Frank, se sale del aro, el palmeo de Will McDonald, con mi presente, Donaldson, buen tercer cuarto de Donaldson. Balón para Joseph Frank, lanzamiento de tres, triples. Saca la magia Frank, en el momento que más lo necesitaba su equipo. Presión en toda la pista del joventud. Se coloca en el zona, dos, tres, cambiante, contraataque para Carl English, continúa Carl English, Frank, Trias, Canasta. Pase milimétrico de Magic Frank, para que Trias defina. 56'49, aumenta la distancia parcial de 5 a 2 para el de Comercio Ventura. Jaquim Donaldson recupera, ignore el, regala ventana a pista. Magic Frank, alternacional de Rafa Huertas, se lamenta. Y comentan en el chat del Facebook, que si David Jennings exige su previsión, será un muy buen jugador. Como coincidíamos, estamos todo el mundo de acuerdo. Josef Frank, ¡qué pase! ¡Qué pase de Josef Frank, lástima! Esa definición de Hank Norell, que no podía notar. Veamos ahí el pase. Y ese tiro que no ha querido entrar. Acción de pelota. Rebote poderoso para Quinton Hosslip. Josef Frank, corta Will McDonald, ordena jugada al catalán, número 4. Frank. Frank para Pera Tomás, línea 3, banda derecha. Frank penetra, Frank está solo. Frank la mete. Frank, 2, más, 1. Ganasta de Josef Frank, 10 puntos. Rafa Huertas anota el triple en el momento más importante. 67-65. Frank, falta personal de Chorchari. Tom Hosslip, que puede ser importantísimo para el Deca Juventud. Juga de tiralíneas. Espera Tomás, se para. Y 17 segundos para el conjunto de Pep Hernández. Magic Frank, delante de Vicky Cervera. Duelo de jugadores de la selección española. Falta personal de Cazbel Víctor. Recordemos que los dos jugadores han jugado con las categorías inferiores de España.